La posesión, Polanco estaba solo, consigue rectificar el pase, buscaba la canasta, pero encontró a Nesbit. Hay cierto decalaje, veremos si apura en el reloj de posesión, Pérez de 3... ¡Jusep Pérez! La permanencia se hace... Almanza se va a quedar en Leporo Almanza. Josep Pérez conduce para que se agote el tiempo. La victoria se queda en la bombonera, una victoria doble porque vale la permanencia para un cuarto curso en esta categoría, en la segunda de Baloncesto Nacional.